...y esta montada Mosquera tratando de... ...a buena derecha por parte de la venezolana, se agarró a la panameña, sintió el golpe... ...se percata a la campeona y la golpea, está ponada la panameña, se amarra... ...buen momento para la venezolana Mayerlin Rivas... ...que se hace respetar en este pasaje del combate, sin embargo recibe una fuerte derecha... ...la derecha de la venezolana, la izquierda de la derecha, se iba a caer la pared, se amarra... ...y también el referí, que gran momento está viviendo Mayerlin, la derecha y la izquierda... ...y también el referí, que tiene la sección de... ...no tengo el premiso, ha ganado Mayerlin Rivas, fenomenal, espectacular... ...que es buena lectura, que es buena lectura, que es buena lectura... ...y tiene gente que va a salir abajo...